Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 584. Hoy te voy a hablar sobre mi experiencia con Svelte y Rust. No está muy bien esto conseguido porque sería con Typescript barra Svelte y con Rust barra Actis, porque los dos primeros son lenguajes de programación y los dos segundos son frameworks. Y es que precisamente estoy trabajando, como ya te dije en un episodio anterior del podcast, en un servicio que combina la parte del backend con la parte del frontend y que viene a redondear esto que te conté en un episodio anterior del podcast, bastante anterior de mamá quiero ser full stack developer. Bueno, pues poco a poco me estoy metiendo en el front, que es justo lo que más miedo me da, no por nada, sino porque tengo el gusto estético allí donde acaba la espalda. Pero bueno, dicho esto, la cuestión es que está siendo realmente interesante. Estoy descubriendo muchísimas tecnologías que no conocí hasta el momento y estoy pues viendo la forma que mejor puedo combinar ambas tecnologías. Me refiero a Typescript, a Rust y la forma de conseguir un producto, un servicio lo más sólido posible. Y aquí es precisamente lo que me ha hecho pasar de vanilla JavaScript precisamente a Svelte. Así que en este episodio del podcast te voy a hablar un poco sobre mi experiencia utilizando Actix y Svelte, Typescript y RAD. Así que vamos directos al turrón. Y voy a empezar un poquito por el pasado, es decir, por contarte exactamente cómo tenía el proyecto hasta hace unos pocos días. Y es que hasta hace unos pocos días lo que había conseguido y ya lo tenía funcionando, era el proyecto implementado. La parte del servidor en Rust, pero parte de las páginas se renderizaban directamente en el servidor. Y para ello utilizaba algo que te conté en el episodio anterior del podcast, Jinja. Y es que estaba utilizando un framework, bueno, un framework, un motor, un motor de Jinja que se llama Mini Jinja, que lo que hace es pues eso, completar lo que es la página web. Lo estaba utilizando básicamente para eso. Tenía una plantilla y sobre esa plantilla yo iba rellenando. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que tenía que tocar en demasiados sitios. Bueno, antes de meterme en los problemas te termino de contar. Esto es, la parte del renderizado lo hacía con Jinja y luego para darle el dinamismo, por ejemplo, para añadir un canal, quitar un canal, modificar la configuración del servicio, todo esto lo hacía con Vanilla Javascript. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene el problema y te lo puedo contar. Lo que sucede es que tenía que trabajar, por un lado, en la parte del servidor, en la parte de renderizado del servidor en Mini Jinja y luego por otra parte también que tenía que trabajar en la parte del frontend, pero en este caso utilizando Vanilla Javascript. Durante todo el proceso he estado modificando, realizando diferentes modificaciones sobre el proyecto. Pues añadiendo algunos campos que inicialmente no estaban, quitando unos campos que inicialmente no estaban, todo para conseguir pues adecuarme lo mejor posible a mis necesidades. ¿Qué es lo que me pasaba? Pues lo que me pasaba es que cualquier modificación que realizaba en el backend implicaba modificar también el Mini Jinja o el Jinja, modificaba también, o sea, implicaba también modificar el Vanilla Javascript y aquello se convertía en un verdadero caos. Sí, realmente la parte de Javascript es muy pequeña comparado con el resto del proyecto, pero si bien siendo muy pequeña resulta que cualquier error o cualquier modificación implicaba cambios sustanciales. Así que, pues en un momento de lucidez decidí adoptar un framework para consolidar la parte del frontend, para llegar a obtener un frontend que sea estable, que sea homogéneo, que sea, ¿cómo diría yo? Sólido. Y para hacer esto, pues había que buscar algún framework. Estuve barajando distintas opciones, sin meterme mucho en ellas. Estuve barajando primero, si acaso entrar en Angular o en Vue, pero al final, y por culpa básicamente de un tercero, por culpa básicamente de Dani, de Web Reactiva, pues Daniel Primo, pues al final dije, si tanto ha hablado Dani de Svelte, tendremos que darle una oportunidad, ¿no? Y efectivamente, la cuestión es que me ha costado relativamente poco hacerme al frontend utilizando Svelte. La posibilidad de crear mis propios componentes, la posibilidad de crear la parte asociada a cada uno de los componentes, quiere decir, el código asociado a cada uno de los componentes, pues me da una visión más global de lo que me sucedía anteriormente con la combinación de Jinja con TypeScript. Pero, ojo, que me ha llevado, pues, a cosas realmente sorprendentes. O sea, quiero decir que son cosas que nunca me hubiera imaginado. Al final, esto de utilizar el renderizado en la parte del backend haciendo uso de Jinja o hacerlo en la parte del frontend utilizando, por ejemplo, Svelte no lleva ni más ni menos que a que sigues utilizando plantillas. Es decir, en el frontend se están utilizando plantillas para realizar lo mismo, para realizar un renderizado. Que sí, que puede ser algo más sofisticado o menos sofisticado, pero es más o menos lo mismo. Luego, la otra parte interesante, o la parte que también me ha llamado muchísimo la atención, es la parte de los gestores de paquetes. Yo, básicamente, no he utilizado de forma masiva el uso de paquetes o los gestores de paquetes para Node. Y, sin embargo, ahora me encuentro con que necesito instalar decenas, bueno, decenas. Necesito instalar tres o cuatro paquetes de Node para trabajar exactamente con esto. Es decir, Svelte necesita de paquetes de Node y para poder realizar todas las operaciones oportunas. Y aquí me he llevado ya las manos a la cabeza, porque, claro, yo siempre he utilizado NPM. Lo cierto es que, claro, tanto frontend no he hecho. He hecho lo justito. Y como ya te he contado anteriormente, pues todo el frontend que he estado haciendo hasta el momento lo está haciendo en Vanilla JavaScript. Pero cuando me he adentrado un poco en las procelosas aguas del frontend, me he encontrado que aquello es una marea total. Pero una marea total de todo tipo de herramientas, aplicaciones, servicios, frameworks. Ahí hay de todo y esto es una auténtica locura. Y voy a empezar primero por seleccionar el framework de CSS. Lo he probado, bueno, he probado cuatro o cinco, no sé cuántos he probado, hasta que he dado más o menos con el mismo que me había dicho Daniel Primo, con Tailwind CSS. ¿Por qué me he decantado por ese? Pues ni más ni menos que por la documentación. Ojo que aquí yo no me caliento mucho la cabeza. El que mejor documentación tiene, o mejor dicho, aquel cuya documentación entiendo mejor, con ese me quedo. Y Tailwind, pues últimamente está muy extendido y la documentación que tiene es relativamente fácil de comprender. Eso sí, tiene más opciones y posibilidades de las que puedes imaginarte, con lo cual realmente es un poco una locura. Pero tiene una ventaja importante y es que es lógico. Es que las opciones que tiene para introducir márgenes, para introducir paddings, todo este tipo de opciones son opciones lógicas, que con un poquito de intuición puedes saber exactamente cómo tienes que hacerlo. Y esa ha sido una de las ventajas y una de las razones para adoptarlo. Pero no te creas que ha sido así, no te creas que ha sido llegar y besar el santo. Inicialmente ya había probado pure CSS y me estaba cuidando con él hasta que me he dado cuenta que, bueno, que había que adoptar otras opciones. Lo siguiente ha sido el tema de los componentes y es que Svelte funciona con componentes. Un componente está formado por una parte que tiene un pequeño script o un pequeño script en type script. Luego tiene la parte de lo que se renderiza y luego la parte de los estilos. Más o menos eso es un componente. Bueno, pues igual que frameworks de CSS hay, pues frameworks para Svelte, pues también tienes... O sea, frameworks de componentes para Svelte o componentes para Svelte también hay una barbaridad. Así que también he estado probando un buen puñado. Primero empecé probándolos con Bootstrap. Luego, al final, como te decía, me he decantado por Tailwind CSS. Y en eso estoy. O sea, actualmente he perdido más tiempo investigando cuál era el framework que mejor se adaptaba a mis necesidades o que yo era... ¿Cómo te diría yo? Con el que mejor me desenvolvía. Y luego, pues eso, adaptar un poco los colores a lo que yo buscaba, adaptar un poco. Y esto es simplemente para mí un dolor de cabeza. Tener, como te digo, el diseño donde acaba la espalda y tener que preocuparte de un buen diseño, pues es algo realmente complejo. Luego, la siguiente parte, una vez ya adoptado tanto Tailwind CSS como Flowbit, que es unos componentes que hay disponibles que combinan Tailwind CSS con otra serie de herramientas, pues ya ha empezado a hacer el diseño del proyecto con su barra de navegación, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, me he dado cuenta que todo lo que había estado desarrollando para renderizar las páginas, quiero decir, todo lo que había renderizado en Mini Ninja, bueno, mejor dicho, en Ninja, para renderizarlo con el motor Mini Ninja, pues no tenía absolutamente ningún sentido. Ha sido cuando lo he quitado, he quitado todos los crates, todas las librerías que estaba utilizando para hacer el renderizado en el servidor, y he empezado a hacer la parte de el renderizado en el cliente. Y para ello he utilizado lo que se conoce como Single Page Application. Esto ha sido un poco caos a la hora de configurarlo con Enactis para Rust, pero al final está configurado. Y esto lo que quiere decir es que todo va en una única página y todo se gestiona a través de una única página. Y el, ¿cómo te diría yo? El resultado final está quedando muy bien. Pero me está tocando reescribir gran parte del código porque, como te estaba diciendo, una parte importante del código que había desarrollado hasta el momento estaba destinado a el renderizado en el servidor. Y ahora lo que estoy haciendo es pasar al renderizado en el cliente. Con lo cual, toda la parte renderizado en el servidor la estoy eliminando y lo único que se está quedando Rust es básicamente en un servidor, por un lado de páginas web y por otro lado la API. Porque esto es algo que a lo mejor te llama la atención. En muchas herramientas, en muchas aplicaciones, hay una separación física entre lo que es una separación física o digital. Entre lo que es la parte del frontend, donde está combinado el servidor con el frontend, que puede ser simplemente un Nginx, y luego la parte del backend, que puede ser desde Flask, es decir, desde Python, levantándote Flask con Django o con cualquier otra cosa, o como lo estoy haciendo yo, con Rust y Actis. Sin embargo, lo que he hecho ha sido combinar ambos. Combinar Rust con... que te hacen las dos funciones. La función de servir las páginas web, por un lado, y la función de servir la API. Lo tienes todo combinado. Esto ha sido bastante interesante y bastante curioso. Y todavía me queda una parte por deshacer, que es la parte de la gestión de cookies. La gestión de cookies sí que cae en la parte del servidor, pero quien admite o... o sea, quien admite, quien envía y deja de enviar, es la parte del frontend. Que en aquel momento, cuando empecé con toda esta marabunta de cosas, pues estaba delegado la parte del backend. Un follón, ¿verdad? Pues sí. En eso me encuentro que hay momentos que no sé si estoy en el frontend, estoy en el backend o no estoy en ningún sitio. Es un poco curioso, pero es interesante a la vez. Y luego viene la otra parte, que es la parte de los contenedores docker. Para generar la imagen, igualmente, también habrás encontrado que muchos servicios, sobre todo los servicios que se encuentran separados, la parte del backend y la parte del frontend, pues normalmente vienen a montar un docker compose. Un docker compose donde tiene la parte del frontend y la parte del backend. Bueno, pues en este caso, el docker compose... aquí no hay docker compose, porque es un único docker donde va todo gestionado. Y ahora te contaré un poco sobre mis elucubraciones alrededor de esto. Pero bueno, lo interesante de este docker que he implementado es que está formado por cuatro... o sea, por... a ver... Tres partes. Una parte que se encarga de hacer la gestión de RAST, de compilar RAST. La siguiente parte que es la que se encarga de compilar, transpilar y hacer todo lo que tenga que hacer, de... note. Bueno, de TypeScript. Y luego, la última parte que es la parte... bueno, también hay una pequeña parte que se encarga de las dependencias y luego la última parte que es la que se encarga de montarlo todo. Generar el usuario, etcétera, etcétera. Es decir, es súper curioso. Y es súper curioso por una razón. Porque, claro, yo... si te vas a un docker tradicional, a una imagen docker tradicional, donde es todo consecutivo, si tocas una de las etapas anteriores, lo que sucede es que se modifica, digamos, la etapa siguiente. Tienes que volver a trabajar sobre la etapa siguiente. Es decir, pongamos que tiene tres etapas o cuatro etapas. Si tocas la etapa número dos, tienes que volver a... se tienen que volver a hacer la etapa número tres y la etapa número cuatro. Bueno, en el caso de que lo hagas en diferentes etapas... aquí la he liado porque... a ver, si vuelvo un poco para atrás... cuando tú haces una imagen docker, lo que normalmente es estableces pasos de la imagen docker. Esos pasos pueden ser, por ejemplo, ejecutar alguna cosa, copiar algo, entrar unas variables de entorno, generar el entry file. Esos son los pasos. Luego hay otra cosa que se llaman las etapas. Las etapas son como bloques completamente diferenciados. Donde, por ejemplo, haces la compilación de RAST. En otro bloque haces la compilación o transpilación de Javascript o Typescript. Y luego, en otro bloque tercero, que es como lo estoy haciendo yo ahora, lo que haces es montarlo todo. Bueno, en el caso de docker, en el caso de un docker tradicional, si tocas uno de los pasos, y me refiero a estos que son solo pasos de ejecutar, bueno, pues si tocas uno de los pasos, todos los pasos siguientes también se modifican, se tienen que volver a modificar. Esto, por ejemplo, en el caso de realizar una compilación de RAST es verdaderamente un infierno. Porque si, por ejemplo, la compilación de RAST la tienes al final y antes realizas instalación de determinados paquetes, si en uno de los paquetes decides añadir un paquete más, luego se tiene que volver a compilar. Y entonces es un verdadero infierno. Sin embargo, cuando lo haces por etapas, no por pasos, por etapas, es decir, una etapa para generar el compilado de RAST, otra para generar el transpilado. Si modificas únicamente la parte del transpilado, algún paso del transpilado, no afecta a la imagen anterior, no afecta a la imagen donde se genera el docker de RAST. No sé si más o menos me he explicado, pero es realmente curioso. Y luego otra de las curiosidades que he empezado a contarte anteriormente es el tema de los paquetes, de los gestores de paquetes de Node. Yo hasta el momento estaba utilizando NPM y ahora estoy utilizando PNPM, que parece ser que gestiona mucho mejor el espacio. Pero recuerdo, y no sé dónde lo he leído, que también había otro paquete más que estaba implementado en RAST y que era todavía más rápido. Esto, de verdad, que todo el movimiento que hay en torno a RAST es realmente espectacular. Yo estoy verdaderamente sorprendido de todas las posibilidades que hay. Y esto es un poco lo que quería contarte. Más o menos esta es la experiencia que tengo hasta ahora. Me queda, como te digo, el paso de las cookies y algún detallito más, pero prácticamente lo tengo completo. Ya veremos cómo queda la cosa, pero la verdad es que estoy encantado. No solamente de este proyecto, sino porque este proyecto viene a empujar a otro más, que es ni más ni menos que el Docker Board, que es un... ¿Cómo se llama? Un agregador de servicios, un dashboard, un dashboard con todos tus servicios que tienes. Es el típico Homer, inicio, no sé qué, no sé cuánto. Hay cientos de este tablet hace poco en el podcast. Bueno, pues haciendo la combinación nuevamente de Svelte con RAST, voy a crear algo que yo creo que va a ser muy, pero que muy interesante. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya ves que estoy muy liado con el tema de RAST y todo este tipo de cosas, pero yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Si te ha gustado el podcast, acuérdate de dar esa valoración en Ebox, en Apple Podcast o donde tú quieras. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes participar en esa red entrando en Wintablet, Info en Telegram. Y también puedes entrar en Atareado con Linux en Telegram, buscando Atareado con Linux. Y puedes participar en el grupo donde vas a, bueno, ya te digo que cada vez son conversaciones muy, pero que muy interesantes. Y nada más, recordate que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso con Svelte y RAST, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.